Andrés López Obrador, es el Mesías que ricos nos hará Hermanos, pongan mucha atención, hoy su salvador, Andrés Manuel López Obrador Su Mesías, el que lleva años detrás de las sillas Bueno, les digo rápido, Javier Duarte va a empezar a hablar mal de mí, va a calumniarme Va a decir que, según esto, me pagaban dos millones y medio de pesos Pero todo es mentira, no le crea nada Qué bueno que lo hayan capturado ¿Cómo que qué bueno? Esto es malo, porque va a empezar a manchar a mi partido Va a empezar a manchar mi nombre, va a empezar a manchar todo Esto es otro complot Te quejabas de que no lo habían capturado No, mira, ahorita era un mal momento Yo digo que hubiera sido mejor que lo hubieran capturado después de las elecciones Porque... ¿Estás escondiendo algo? Por supuesto que no, pero me va a empezar a manchar y tengo que hacer algo ¿Por qué no pides una entrevista con Loret? Es que luego preguntan cosas incómodas Te desconozco por completo, López Obrador Seguramente ya te llegaron al precio Ya eres parte del sistema, eres parte de Peña Nieto Del PRI, del PAN, de Calderón También de Salinas Va a arder en el infierno Eso les pasa por provocadores Gracias por ver el video